en un ratito más aquí va a ser donde se presentará Cristian Castro aquí estamos en lo que es la consola de audio este tenemos lo que es video iluminación que un ratito más lo van a terminar de montar ahorita es la hora del break ya son las 2 o 3 de la mañana aquí nos estamos acercando a lo que es el escenario toda esta parte blanca aquí es donde van a quedar todas las sillas todas las sillas aquí van a estar de cualquier lado tiene una excelente vista hacia el escenario mira ahí está el logotipo de Speed una lona de Speed, uno de nuestros patrocinadores Trobar, Radiolatina, Gimnasio Macroplaza Fit Autofrider, Tecate Low Boutique el día de mañana aquí en punto de las 7.30 de la tarde se abren las puertas y aquí es donde va a estar Cristian Castro este es su pequeño escenario ¿cuál pequeño? está enorme si no tienes tus boletos todavía estás a tiempo los puedes comprar aquí en las oficinas del auditorio a partir de mañana desde las 9 de la mañana hasta las 4.30 de ahí nos pasamos a taquilla y aquí mismo del auditorio no te lo hables de perder Cristian Castro en concierto Auditorio Municipal de Tijuana